¿Qué es la Oficina de Intermediación Hipotecaria? Estamos viendo que los resultados evidentemente son muy buenos, muy propicios y se está dando un buen servicio a personas que están necesitados de ese asesoramiento jurídico en relación a lo que son los temas hipotecarios y que a veces gracias a la colaboración del Colegio de Abogados se encuentran soluciones a problemas que son muy graves. Y que yo creo que lo importante es dar continuidad a este servicio, que se sepa que miércoles sí y miércoles no en lo que es el edificio de servicios sociales se presta este servicio. Que el que lo necesite a través del teléfono 965 60 22 08 puede consultar y pedir cita para ser atendidos. Reconocerles su labor evidentemente que es que es magnífica que a lo largo de este año han atendido a más de 20 casos que han podido de alguna manera encauzar su situación. Gracias al trabajo de estos abogados que prestan casi de una manera bastante altruista y hay que reconocerles esa faceta de venir aquí a prestar ese servicio. Y yo creo que lo que interesa también es conocer un poquito más el servicio y a través tanto de Concha como de Rosa, pues si quieren explicar un poco en qué ha consistido el trabajo durante este año, pues pueden hacerlo ahora. Bueno, muchísimas gracias. Hoy para nosotras es un día especial porque ya llevamos un año en la prestación del servicio. Los inicios siempre son dificultosos y lo he dicho antes en cerrado y lo quiero decir en abierto que damos las gracias, por supuesto, al Ayuntamiento de Novelda en su día, a quien representaba los intereses y hoy día representados por don Armando y quiero dar las gracias de una manera especial a todos los funcionarios que se han implicado en este servicio, a Loles en especial que es la persona de contacto y porque sin ella no puede ser posible. Ellos son los funcionarios que son los que tienen, en este caso, la experiencia, la implicación y el servicio no funcionaría sin su ayuda. Y por supuesto a todos los compañeros, en este caso de los letrados que de modo altruista se han inscrito al turno y han prestado el servicio. El servicio, como decía don Armando, pues se presta cada 15 días en el centro de servicios sociales, la agenda la lleva la funcionaria del Ayuntamiento y siempre hemos dicho que no es un servicio cerrado, sino que si hay necesidad, porque en un momento determinado pueda ser por la sociedad y por el tiempo en que nos encontramos necesario, valga la redundancia, o sea, volve, estamos dispuestos a venir si hace falta un día de fiesta y en este caso, pues Loles, si ha habido alguna incidencia a Concha o a mí, nos ha llamado y sin ningún problema. Concha está aquí porque además de ser de Novelda es más que yo, yo soy como aquel que dice la delegada del colegio, pero las delegadas somos las dos y Concha es la que está en el turno, que es importante porque la mayoría de los compañeros, la mayoría no, todos, que estamos en este servicio, unos prestan al turno penal, pero todos necesitamos una preparación y el colegio da mucha cuenta que todos los compañeros estén preparados a la última, con cursos, etcétera, para poder prestar el servicio. Y has dicho que el número era de 20. En este caso concreto, este año ha habido una incidencia y es que a través de Consellería se nos solicitó como un servicio especial por las nulidades de las cláusulas y entonces se prestó durante un tiempo, se ha prestado en la sede judicial, con lo cual hemos estado en contacto con el ayuntamiento porque no solamente a través del servicio hipotecario que nosotros decimos que es prevención, sino también aquellas personas que estaban en trámites de ejecución, incluso lanzamiento, a través del propio ayuntamiento se nos han remitido y se han atendido, con lo cual no es ese número, pero es un número multiplicado por tres como mínimo, más todos los que se han atendido. Dar las gracias y dar las gracias a los medios de comunicación que habéis tenido la gentileza de venir y sobre todo porque vosotros podéis, a la mayoría de la ciudadanía, poder decir que existe este servicio, que muchos lo desconocerán. Vamos a ver, yo creo que ellos lo han explicado ya bastante bien, pero bueno, es un servicio fundamentalmente preventivo. Cuando los temas, o sea, cualquier persona puede acudir, que tenga algún problema con una entidad bancaria, por el préstamo hipotecario, cualquier consulta se hace a nivel preventivo. En el momento en que está judicializado el tema, pues nosotros ya no podemos intervenir, le derivaremos al turno de oficio, al letrado del turno de oficio que pueda llevar su tema en el juzgado. Pero antes de llegar a esa situación judicial, hay posibilidades de negociar con las entidades bancarias, que aunque parezca que no, pues siempre están abiertas en determinados casos, pues los de exclusión social o de momentos difíciles que puedan pasar las familias, de echar una mano o hay ciertos recursos. Ya las entidades bancarias están más sensibilizadas con este tema, con lo cual es el momento de poder intervenir desde el servicio. Es un servicio municipal, es gratuito para el ciudadano y simplemente pues animar a todo ciudadano de Novelda que pueda tener algún problema, una consulta, que estamos allí para resolvérselo. Creo que somos una veintena o así, ¿verdad? Sí, cerca de veinte, sí, sí. Entonces hacemos turnos y establecemos guardias y ahí estamos, para las personas que puedan venir. Pues hay días que tenemos la tarde completa y otro día que a lo mejor una o dos, pero bueno, ahí estamos. Sí, la respuesta entre los compañeros es buena porque, a ver, este servicio cumple con nuestra función social del abogado de atender este tipo de casos que realmente hay algunos que son llamativos.